La República Popular China se refiere al acercamiento directo que espera tener con el presidente electo Nayib Bukele. Para conocer más detalles, nos enlazamos ahora con Isabel Ramos. Adelante. Muy buenas tardes. Así es. A pesar que la embajadora de China Popular confirmó un acercamiento con el equipo de trabajo de Nayib Bukele, aseguró que aún están a la espera de reunirse directamente con el próximo mandatario de la República. Nosotros siempre mantenemos una posición abierta, muy positiva, para cualquier contacto directo oficial con el presidente electo Nayib Bukele. Además esperan que luego que el presidente asuma su cargo, continúe la relación comercial entre El Salvador y el gigante asiático y además se fortalezca. A medida que conozca a profundidad la importancia de las relaciones con China y la potencialidad que van a generar las relaciones oficiales, entonces él va a tomar una decisión aceptada que corresponde a los intereses fundamentales del país y también del pueblo. La representante de China en El Salvador además afirmó que aún no han recibido la invitación formal para asistir a la toma de posesión el próximo 1 de junio en la plaza Gerardo Barrios. Según la información de la cancillería salvadoreña, el trabajo de la gira de invitaciones todavía está en el proceso de preparación. China mantiene relaciones diplomáticas con El Salvador. Tiene que estar en la lista de invitados. Angie, amigos televidentes, esa es parte de la información que tengo a esta hora, pero recuerden que le tendremos todos los detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Buenas tardes. Gracias Isabel, buenas tardes.